Estamos con la doctora María de Lourdes Salcedo Castro, responsable de Solca en Esmeralda. Es una importante campaña que están cristalizando actualmente. Muy buenos días, gracias por la apertura de este prestigioso alzomedio. Efectivamente pues empezamos hoy 6 de marzo la campaña de cirugía que habíamos programado. ¿Por qué? Porque ya se dio una en el mes de septiembre, en el mes de noviembre, con muy buena acogida por parte de la ciudad de la colectividad esmeraldeña, en la cual hubo casos sospechosos y positivos para cáncer de piel y de mama. Entonces por eso Solca al encontrarse cumpliendo 53 años de aniversario de Solca Manaví Esmeralda ha propiciado estas campañas para la comunidad. ¿Hay un médico especialista? Efectivamente el doctor Jacinto Vera es el médico de Solca Manaví, el avenido. Va a estar durante toda esta semana del 6 al 10 de marzo atendiendo. Además de eso pues seguimos con nuestra atención habitual que es en ginecología y evaluación de medicina general para todos los pacientes, Papá Nicolau. Y próximamente pues va ya a haber el servicio de mamografía. A partir de la segunda semana de marzo ya van a traernos nuestro nuevo equipo y va a empezar ya la atención para lo que es prevención oportuna de cáncer de mama. ¿Cada vez están ampliando más los servicios? Efectivamente pues Solca como ya les ha anunciado anteriormente pues tiene un proyecto de ampliación de los servicios en este centro ecológico hasta completar a ser un hospital básico. Entonces ya se están haciendo los trámites en cuanto a la ampliación. Ya está el estudio de suelo, ya está el proyecto del centro ecológico. Falta ya pues que inicie lo que es la construcción, la primera etapa. Nuestro plan es para cinco años para terminar y completar el hospital. ¿Financiamiento vendría desde Puerto Viejo? Efectivamente, todo se hace a través de autogestión y los trámites se hacen en Solca, Puerto Viejo. Nuestra presidenta, la doctora Ruth Rivera de Zambrano, es la que está gestionando todo esto. Ahora, en la atención médica nos consultan acá los precios y qué deben de hacer para atenderse. Ya, la campaña está dirigida ahora a lo que es tumores de parte blanda, a todo lo que es piel, asimismo lesiones que hay en el cuello, en la tiroides, para ver si es que se le puede realizar una biopsia o también a las mamas para biopsia o extracción de tumores. Los costos son económicos porque es una campaña máximo o el costo de una cirugía es de 71 dólares. La cirugía. Incluye la cirugía y el estudio, todo, incluye todo, consulta, cirugía y el estudio. Entonces, nuestras consultas generales de especialistas cuestan 10 dólares, la general vale 5 dólares, que son costos porque la comunidad puede venir y viajar. ¿La cirugía la hacen aquí mismo en Elberalda? Sí, son pacientes que ya fueron valorados por los médicos de evaluación inicial aquí y hay unos que están programados. Hay otros nuevos que pueden venir, el médico le valora si es posible hacerla aquí, les realiza y si no puede ser el programa y también podrían ir a Solca, Puerto Viejo. ¿Eso en esta semana? Sí, durante esta semana va a ser el doctor la cirugía. Lo que ya se ha programado y pacientes que acuden a la unidad también van a considerarse dependiendo del tamaño de la lesión que tengan. Las cosas nuevas también que se vienen para este año, hablando ya de la ampliación, doctora, ¿esto significa entregar nuevos especialistas, tener nuevos equipos y todo? Claro, nosotros estamos haciendo también convenios con lo que es gastroenterología porque dentro de los tipos de cáncer más predominantes en nuestro centro, además del cáncer de mama y el de cervix que son los que ocupan el primer lugar y el de próstata en el hombre, hay el cáncer de piel que ha aumentado por la exposición solar que tenemos acá en la costa, así mismo el cáncer de estómago, el de tiroides y el de colon. Esos son los tipos de cáncer que han aumentado, entonces le vamos a poner un poco más de énfasis a la prevención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un convenio con una gastroenteróloga, la cual va a tomar las endoscopías, a los pacientes que hay alguna sospecha de lesión en el que se toma un colon, o también como una preventiva, pacientes mayores de 40, 45 años y que nunca se haya realizado una endoscopía o una colonoscopía y que tengan antecedentes familiares, también se les puede realizar. ¿El tema de la piel es muy frecuente o recién empiezan a atenderse los casos? Ahora ha aumentado con nuestra estadística, el cáncer de piel está en tercer lugar en lo que es cáncer de la mujer y en el hombre está en el segundo lugar. Por eso es que estamos haciendo más énfasis a la prevención, tratar de que los pacientes utilicen bloqueador solar o gorra o camisas manga largas, cubriendo lo que es la cara, el cuello, los brazos, porque en cualquier lugar puede salir este tipo de cáncer. Generalmente hay un tipo de cáncer que es muy débil en cuanto a su producción de malignidad, como es el carcinoma vasocelular. Pero hay otro que se llama melándoma maligno, que es muy agresivo. Entonces evitar la exposición, sobre todo en horario pasado, las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es el horario que más perjudica la piel. Ok, muchas gracias doctora. A ustedes muchas gracias. La doctora López Alcedo, responsable de Solca de Guesberaldas. Gracias. Gracias. Gracias.